buenas tardes a continuación me voy a referir a la fase intermedia del proceso penal recibe este nombre del ordenamiento alemán denominación que fue copiada por la doctrina española sobre todo a través del profesor fenic que en su manual pues efectivamente denominó a esta fase periodo periodo intermedio y que se llama así básicamente porque está entre la instrucción y el juicio oral es decir es la fase que sirve para sin hacer ninguna conclusión precipitada sobre el material de la instrucción tratando de evitarlo en la medida que después diré se trata de ver si está completo ese material es decir si hay algo más que recoger como vestigio o bien podemos continuar adelante en el juicio oral o bien si tenemos que paralizar ahí las cosas es decir si después de andar ahí buscando vestigios no hemos encontrado nada pues tenemos que dejarlo ahí no no se puede no se puede continuar entonces esa es la finalidad de la etapa intermedia no tiene no tiene otra no entonces la intención del legislador era como he dicho antes que no se estableciera ningún tipo de conclusión precipitada que luego pudiera influir al juez del juicio oral porque se había sido el problema del sistema inquisitivo que en la instrucción pues claro como consecuencia del apasionamiento en la localización de vestigios pues evidentemente la persona que lleva a cabo la instrucción pues entusiasma puede tener un exceso de celo incluso en que esa persona pues acabe condenada y eso es lo que hace pues que bueno que sea posible que esa persona pues claro exprese conclusiones precipitadas que el legislador lo dijo muy claro en la exposición de motivos de la ley de juiciamiento criminal de 1882 no quiere escuchar esas conclusiones es decir el plan del legislador era muy claro era el juez de instrucción al principio del proceso tiene que realizar un procesamiento cuando surge algún indicio racional de criminalidad es decir la primera sospecha prácticamente y entonces tiene que continuar la instrucción es decir tiene que hacerlo al principio de la instrucción y no al final no como es como se hace habitualmente por desgracia pues bien es después de toda la instrucción cuando el juez de instrucción que es lo que tiene que hacer hacer alguna conclusión como parece que tiene que hacer en el procedimiento abreviado en el auto del artículo 779 no eso es una práctica absolutamente extendida unánime diría yo o casi unánime pero 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 que es completamente errónea es decir el juez de instrucción no tiene que expresar ninguna conclusión el plan original del legislador de 1882 era que una vez acabada la instrucción el juez de instrucción hiciera el auto de conclusión del sumario es decir cerrar a las actuaciones y dijera que es lo que había hecho pero sin expresar conclusiones acusatorias mucho menos condenatorias de lo que había realizado ese era el plan básicamente para no influir al juez del judicial en cambio actualmente vemos como en algunos casos especialmente los mediáticos pues los jueces de instrucción en ese auto del artículo 779 del procedimiento abreviado que vendría a equivaler pues a ese auto de conclusión del sumario bueno hacer ahí literatura sobre lo que ha ocurrido lo que tendría que ser lo que lo que les parece sobre la responsabilidad del sujeto y no no es que no es esa su función su función es solamente decir he hecho esto para investigar estos hechos nada más y no exponer ninguna otra conclusión por desgracia ya ya digo que eso no es así porque en realidad lo único que tiene que hacer un juez de instrucción en el procedimiento abreviado en el periodo intermedio o bien la audiencia provincial en el procedimiento ordinario lo único que tienen que hacer es averiguar si el sumario está completo o no pero en el sentido de si de lo que hay uno puede derivar alguna responsabilidad sin prejuzgar nada o bien uno tiene claro que ahí no hay nada y si no hay nada tenemos que dejarlo ahí pues bien justamente en esos casos en los que no hay nada y son frecuentes por otra parte y son frecuentes el proceso tiene que acabar no puede no podemos llegar al juicio oral tiene que acabar en este periodo intermedio y cuando eso ocurre sobreviene esa resolución que conocemos con el nombre de sobreseimiento sobreseimiento que básicamente su mejor definición la podemos encontrar en artículo 637 de la ley de enjuiciamiento criminal más que su definición las causas por las que procede el sobreseimiento lo que supone es que se acaba el proceso con una sentencia absolutoria con fuerza de cosa juzgada es decir no no se puede volver a ello es lo que se llama en la ley sobre seguimiento libre es el auténtico sobre seguimiento el único sobre seguimiento que debiera existir y las causas por las cuales proceder son muy claras y uno tiene claro ese plan del legislador que yo decía antes primera causa que no existan indicios racionales de criminalidad es decir que aquello que nos sirvió para abrir las investigaciones y avisar al reo al principio de la instrucción ni siquiera exista eso ni siquiera hayan indicios vaya nada por tanto ahí lo dejamos se acabó o bien que los hechos no sean constitutivos de delito claro si si hemos investigado unos hechos que por mucho que nos puedan reprochar éticamente o penal o moralmente o ideológicamente lo cierto es que el código penal no lo reconoce como delito no podemos andar a ir rebuscando en el código penal a ver qué encontramos y a ver si hay algo que se adapte a lo que nosotros queremos hacer eso no se puede hacer es absolutamente rechazable por tanto si los hechos no son delito no son delito punto y por tanto hay que sobreseer libremente y la tercera causa de sobreseimiento libre se da cuando existen personas exentas de responsabilidad criminal pero claro qué quiere decir la ley cuando habla de exención de la responsabilidad criminal y esto es muy poco claro qué quiere decir la ley no es nada fácil de saber porque en aquel momento es probable que el legislador en 1882 estuviera pensando solamente en las personas privadas de razón que claro que lógicamente una persona si no es imputable pues no tiene mucho sentido dirigir un procedimiento penal contra él no ahora bien claro actualmente en el artículo 20 del código penal se establecen otras causas de de exención de la responsabilidad criminal claro entra aquí la legítima defensa entra aquí el estado de necesidad entra aquí el miedo insuperable es difícil de decir la jurisprudencia no lo ha apreciado así no lo ha apreciado así me temo que por razones probatorias es decir porque no es fácil en la instrucción llegar a esas con una conclusión tan certera como que ha habido legítima defensa que requiere unas características o sea unos condicionantes muy claros no un miedo insuperable madre mía es muy complicado llegar a esas alturas a una conclusión como esta no un estado de necesidad cada uno tiene que representarse toda la actuación que ha sucedido para poder llegar a esa conclusión es decir no no es fácil en absoluto y por eso cuando luego concurren estas causas de justificación lo que se hace es pasar al juicio oral y ahí pues cuando se practica la prueba y se comprueban pero claro en rigor el artículo 637 3 dice lo que dice no pero insisto que no es esa la realidad jurisprudencial que queda confinada y muchas veces ni siquiera eso queda confinada a los casos de reos privados reos imputables para entendernos insisto que es un caso prácticamente infrecuente porque se suele pasar al juicio oral precisamente para acreditar esa falta de de percepción de la realidad que permita tener la responsabilidad delictiva pero hay un segundo tipo de sobresedimiento que es un sobresedimiento provisional este es eso es el sobresedimiento si ustedes me lo permiten fake como como se dice tantas veces ahora es un sobresedimiento completamente falso no tendría que existir no no es el origen de esta figura del sobresedimiento pero vamos ni muchísimo menos al contrario el sobresedimiento provisional es solamente una forma de decir bueno no he encontrado suficientes indicios no es que no haya encontrado nada no pero no he encontrado suficientes indicios y por tanto en lugar de pasar al juicio oral a ver qué puedo hacer pues pues no lo dejo aquí y ya volveré más adelante es decir es una especie de suspensión de la instrucción que únicamente se puede reabrir si aparecen nuevos indicios y siempre y cuando no haya prescrito el delito naturalmente pero ese dejar en stand by a la persona siendo como decía alonso martínez y las posiciones de motivos un liberto de por vida un siervo de la curia pues pues no era la deseada tampoco por el legislador de 1882 y por tanto habría que suprimirla lo que pasa es que uno se da cuenta de las tremendas dificultades que habría para hacer algo así porque las legislaciones de todo el mundo uno encuentra siempre algo parecido con con diferentes denominaciones eufemísticas la mayoría pero que al final lo que permiten hacer es detener el procedimiento contra una persona de manera temporal y luego ya continuaremos ya continuaremos cuando descubramos algo más no es algo que debiera desaparecer pero lamentablemente pues pues no es así ni se avizora que vaya a ser así en un futuro bien más allá de esto si no procede el sobresedimiento pues lo que hay que hacer es simplemente presentar la presentar la acusación y eso corresponde al ministerio fiscal si cree que tiene que presentarla y ojo y no tiene que presentar la acusación creyéndose la al 100% en el sentido de defenderla a caballo espada no como dice el ordenamiento alemán la la misión del ministerio fiscal es aportar al proceso las circunstancias de cargo y de descargo que puedan afectar al reo en manera positiva o en manera negativa es decir el ministerio fiscal no es un abogado de la acusación que es como normalmente se se comporta erróneamente todo lo contrario es un defensor de la legalidad naturalmente pero si es defensor de la legalidad no puede implicarse tanto en su acusación es decir tiene que ser capaz de desmentirse a sí mismo decir vale yo en un principio en un primer momento del proceso pensé que esta persona era culpable y por eso presenté acusación pero después me he ido dejando sorprender por las pruebas y veo que me equivoqué veo que las cosas no son así o no me equivoqué pero simplemente que no descubrí cosas que ahora mismo son relevantes y que dan la prueba de que esta persona es absolutamente inocente y entonces tiene que cambiar y en cambio en la práctica los fiscales les cuesta mucho realizar ese ejercicio de bueno de renuncia a la acusación y por tanto de petición de la absolución del reo pero bueno es así en todo caso si la acusación se presenta lo que puede hacer el reo es conformarse con ella la conformidad tiene límites es decir uno no se puede conformar una pena de más de seis años pero lamentablemente por influencia del ordenamiento estadounidense se ha confirmado se ha confundido en los últimos tiempos esta conformidad con un auténtico mercadeo y perdón por decirlo con esta palabra es decir con una negociación entre abogado de la defensa y ministerio fiscal de a ver qué podemos hacer a ver tú qué acusación presentas tú baja los años que me pides yo me conformo así no trabajamos ninguno de los dos que ya bastante hemos trabajado en fin no hay que tener en cuenta que en un proceso penal por muy cómodo que esto pueda ser para abogados y fiscales y jueces incluso también que claro que no tienen que acelerar el juicio no proceso penal estamos actuando un interés público estamos evaluando un delito que es algo que nos importa a todos y no únicamente a las partes de aquel proceso y por ello entrar en este tipo de negociaciones e incluso intentar favorecerlas como a veces ha hecho la ley por ejemplo la regulación de los juicios rápidos disponiendo incluso rebajas automáticas de la pena si te conformas a lo que te están pidiendo pues son absolutamente inaceptables es decir esto es algo que en eeuu se puso en marcha en el siglo 19 sobre todo por el terror a lo que pudiera hacer el jurado siempre incontrolable y muchas veces condenatorio pero que actualmente se ha transformado en una herramienta de gestión de procesos que va en aumento y que al final va a provocar que pase como en eeuu que el 97 por ciento de los procesos no se celebran porque hay un acuerdo pocas veces libre pocas veces libre porque el fiscal presiona mucho con la acusación bueno para que se acepte la pena solicitada y que no se continúe adelante no esto no puede ser así nuestro sistema es decir hay que hay que hacer un parón en el camino volver atrás va a ser complicado naturalmente porque se ha inició una tendencia y las tendencias son muy difíciles de parar pero pero no ni los fiscales tienen que presentar las acusaciones cuando no lo vean claro ni los abogados tienen que entrar en este tipo de actuaciones que repugnan absolutamente a lo que son los principios del derecho penal es decir a la defensa del interés público cuando afecta la libertad y la seguridad de las personas es que no estamos hablando de cualquier cosa naturalmente no por tanto la conformidad yo siempre propuesto respetarla en los términos que está que está en la ley pero desde luego no llevarla más allá y mucho menos situarnos en un escenario parecido al de eeuu y y y y y y y